La primera vez que tuve la reunión con los directivos de RCN y escuché que era Paola Turbay, dije, Dios mío, gracias. Fue mi amor platónico muchos años, entonces fue como un poquito más fácil hacer el trabajo. Bueno, es una responsabilidad muy grande. La verdad, Joaquín Cortés es un personaje blanco, un personaje divino, tiene una carga dramática muy fuerte, igual y similar a la de Ana, entonces creo que son dos medias naranjas que se encuentran en el camino y le dan la oportunidad otra vez de creer en el amor. Pues bueno, yo creo que ser periodista no es fácil, ustedes lo saben, es una labor muy difícil en Colombia, pero la verdad, respeto y admiro muchísimo a los periodistas de nuestro país. Ha sido un trabajo arduo, un trabajo difícil, un trabajo de horas, pero sé que les va a gustar este proyecto tan bonito que estamos haciendo. No, yo estoy muy orgulloso, estoy feliz. Cuando la primera vez que tuve la reunión con los directivos de RCN y escuché que era Paola Turbay, dije, Dios mío, gracias, fue mi amor platónico muchos años, entonces fue como un poquito más fácil hacer el trabajo, pero la verdad, este combo está increíble, tengo compañeros súper talentosos, tengo la fortuna de actuar con este gremio tan grande que tenemos aquí en esta novela, pero estamos muy felices, de verdad que hicimos un contenido hecho con el corazón. Bueno, yo creo que hemos grabado mucho con Jorge Enrique, hicimos un match increíble, la verdad, lo adoro, lo amo, lo llevo en el corazón. Paola es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. O sea, la verdad es que hicimos como una familia, ¿sabes? Todos, todos. Adriana también, Adriana Arango, Adriana Romero, Judi Enríquez, Lucho Velasco, todos estos actores que tanto admiro, la verdad es que los llevo en el corazón y estoy muy feliz. Yo creo que para el amor no hay edades, te puedes enamorar de una persona mayor, de una persona menor, pero lo importante es creer en el amor. Yo creo que todos los personajes tienen algo que esconder, no hay personajes buenos, no hay personajes malos, hay simplemente personas común y corriente que tienen una historia, que tienen un peso dramático, pero es una historia muy bonita, es una historia de amor que me parece muy feliz, estoy muy feliz de que Colombia le apueste a estas historias de amor de nuevo. Yo creo que Joaquín Cortés es una persona muy enfocada, muy entregada a su trabajo, un poquito serio, creo que no tenemos eso en común, Joaquín es un personaje que ama su profesión, eso sí lo tenemos en común, pero está pasando por un momento difícil en su vida y encuentra su media naranja, entonces creo que es el momento de volver a creer en el amor, de perdonar, de darse una oportunidad de nuevo, creo que este personaje está muy bonito. Bueno, yo creo que lo más importante es amar de verdad, compartir tiempo con esa persona, escucharla, apoyarse, la verdad que el amor es un poquito difícil, pero yo creo que es lo más lindo que tenemos.